Vamos a ver, Tini, pero ¿cómo vas a cobrar 300 pesetas por persona? Pero si es una boda de obreros. Pero es que yo por menos pierdo dinero. Pero si tú nunca pierdes dinero, Tini. Tú cállate, hombre. ¿Por qué no terminas tu trabajo? ¿Eh? A la que hace el favor. No, no es un trabajo, hombre. ¿O 300 pesetas o nada? No seas cabecita, Tini. Al final vas a ser el más rico del cementerio. Ya sí. Termina lo que hay que terminar. ¿Y no podría apañarse con 50 euros por invitado? Seamos unos 30 en total. ¿30? ¿Qué queréis? ¿Quitarme la vida? Para eso tengo que cortar la calle. Vamos a ver, tenéis un menú cojonudo que consta de langostinos, gambas, calamares. Luego también hay queso. Y tenéis vino, tenéis silla, joder, y unos postres. Ahora me decís que queréis unos farolillos con luces y música. No, no, no. Eso sí que no. Porque los farolillos y las luces las vas a tener que poner de todas formas para el día de la inauguración. Y la música la voy a poner yo, que voy a poner yo el tocadiscos de mi tienda. Así que no te vas a gastar nada. Bueno, pues en eso tienes razón. Vamos a lo de repasaje. Aquí traemos la cocina. Ya era hora. Venga, vamos. Pero es que tengo que pagarle a tu prima y a un camarero extra, porque tu prima por las mañanas no viene. Bueno, Tini, a veces que ahora vas a tener la culpa de mi prima de que no lo juegas. Pero me rebaja. Bueno. ¿Lo dejas en 50 duros? 50 duros. Vamos a ver, ni pa' ti ni pa' mí. Vamos a dejarlo en 260 pesetas y hecho. ¿Hecho? ¿Hecho? Sí, sí, hecho. Venga, y vamos por inaugurado el restaurante. A ver, que yo me aclare. O sea, que me dices que si pones aquí la cocina hay que cambiar el fregadero de sitio. Si es la que he elegido aquí, tu hija, no cabe de otra manera. Míralo. Claro, es mi hija. Es mi sacia. ¿Tú qué? ¿A ti qué coña te importa? Paquita, a ver, ¿qué decides? Yo, a mí lo que usted diga me parece bien. No, pero hija, si yo no entiendo de esto. Lo tienes que decidir tú. No, pues entonces aquí. ¿Aquí? Ahí. ¿Lo que diga él? Aquí te va a subir el presupuesto 10.000 duros. ¿Eh? Hay que correr la puerta, tirar el tabique. ¿Pero qué coña vas a tirar, hombre? Oye, aquí parece que es tu hija la que se entera. Otra vez que no, es mi hija. Bueno, don Celestino, si a usted no le parece mal, yo me voy a hacer unos retados. Si no, me manda nada más. Bien. Anda, que menudo lío me has metido, ¿eh? Estarte a lo que tienes que estar. No hay otra solución. Ya, tío, aquí te dejo el café que me voy. Vale. Anda, que menuda prisa lleva a la gente en este barrio. Sí, menos vosotros, porque esto parece la obra del escorial, ¿eh? ¿Por qué será que no hay el tío? ¿Llamar ni a mí racista? Tengo que faltarla. Un callista del cújujá. Oye, ¿tú qué tienes en contra de los callistas? ¿Y tú de los negros? Oye, yo no tengo nada en contra de los negros, no tengo la culpa que los echen de Francia, que se vengan pa' España. Nos llevamos pocos y parió la abuela. ¿Pero a ti qué más trata de que se vengan pa' acá? A mí me da igual, oye. Mientras no monten bares, que venga el artista, futbolista, lo que quieran. Además, ¡Dessy! No me robes, coño. ¡Dessy! Dímelo, Tinín. ¡Dessy! Oye, ¿cómo vas, hijo? Pues va. Oye, ¿crees que se nos echa la lectiva? Oye, no te preocupes, que ya te he montado todas las luces y lo único que me queda es montarte el pick-up. ¿El pick-up? Sí, coño, el tocadiscos. Vale, verás tú con la boda que lío, y por tres pesetas. Ay, y lo bien que lo vamos a pasar. Sí, uno que está alto ya de trabajar. Esto es el colmo, pues la leche. ¿Qué? ¿Y vosotros poniéndoos molaos, no? Pero ese colmo es como un pavo más despacio. ¿Cómo más despacio? ¿Cometo más despacio y otra patria? Hemos pedido una lección de calles para los dos y te la estás comiendo tú solo. Tinín, esto está quedando estupendo. Lo vas a tener lleno de gente, ya verás. A ver si es verdad, hijo. Tinín, al favor, dame una coroquereta. No hay más croquetas, Desi, ya te lo he dicho. Cuando termines de trabajar, te daré una croqueta. Para, 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 que te vas a tragantar. ¿Queréis otra? No, que este se la come. No sé, ¿eh? Y esta paquita sin venir, de verdad, que me va a dar algo. Hay que ver. Vamos, oye, Desi, escúchame lo que te digo. Ven. No me hagas chapuzas como ayer, ¿me oyes? Oye, me duele muchísimo que dudes de mí. Además, para una vez que mato un perro, mata perros, me llamaron. La culpa la tenéis vosotros, sí. Vosotros que me dijisteis que montara un restaurante con paquita. Pero, por favor, si te vas a forrar. Te vas a forrar. Me voy a forrar, me va a dar algo de sí. Tranquilízate. Un momento, un momento. No pasa nada. Que siga la fiesta, ha sido un apagón. Ahora llamaré a Desiderio, la madre que le parió. No pasa nada. Desiderio, la madre que le parió.